la haba en la parte de arriba siempre debe tener tabla pero todavía le queda un poquito ahora vamos a coger alguna haba, pero sin meternos, porque esto es en barca la cebolla, pierna y el ajo, no, yo digo la planta esto de la hechuga sí está bien para cogerla, pero esto, esto es una hechuga ¿qué puede ser esto? ¿lo veis? ¿qué es? pues se salió un ajo en la del otro pero ¿qué pasa si sembramos la cabeza de ajo entera?